Bien, hola que tal amigos de YouTube, Dios les bendiga a todos En esta ocasión quiero compartirles a todos ustedes una canción de alabanza Y es un coro, un estilo, un ritmo muy movido, digámoslo así, es un merengue Y es una canción, un coro muy conocido, que es antiguo, sí, también Vamos a tocarlo por esta nota de Sol La escalera, yo creo que muchos la saben Quiero compartirles de pronto una pequeña introducción, una forma de como yo la toco Y quiero hacerlo de pronto lo más fácil posible para que ustedes se la puedan aprender Vamos a hacerla en este tono de Sol Mayor Vamos a hacer una introducción que va más o menos así Esa es la introducción, la primera introducción, antes de entrar el bajo, digamos lo que es el piano, entra haciendo solo esto con la batería, sí, un ritmo merengue Y luego entraría el bajo haciendo la otra parte, ya entraría todo, haciendo todos los instrumentos haciendo lo que les corresponde, sí, entonces la primera introducción sería Vamos a hacer otra vez Vamos a hacer otra vez De nuevo Un poco de errores, sí, yo sé La verdad, algo complicado de pronto en el destiempo Con el bajo, la verdad pues estaba un poco de, que no he hecho mucho ejercicio Pero pues la idea es tratar de que ustedes vean más o menos como es esta canción, como se toca Como se hace, digamos, esta introducción, este ritmo, sí Pero en cuanto ya, después de haberle hecho Lo cargo, que en el礼, se trata de que usted tiene, ya no estándar, ya no estándar, ya no estándar, ya no estándar a mí Ounion estándar, ya no estándar su vida, ya no estándar No hay un poco de error, a quien Healthy poz称, ya no estándar, ya no estándar solo va a hacer eso, el ritmo, vamos a hacerlo en esta mano primero vamos a hacer eso y el barro es un poco difícil de explicarlo a silencio pero la idea es para que ustedes también la practiquen bastante y se la puedan aprender y mucho mejor que como la estoy tocando yo y pueden desarrollar más la habilidad para tocar esta canción es muy sencilla notas de do sol do re re combinada con mi la no 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 como un poco como la sombra de Pedro que se nava los imperios no lo la sombra de Pedro que se nava los imperios no lo era la sombra tampoco pero hay que ser interés en muchos coros así como estos ustedes tienen algún popurri diferente entonces nosotros acá metemos esta frecuencia de estos coros ya viene mi Jesús ya viene mi Jesús si, todos estos coros se pueden meter ahí así con ese mismo ritmo por esa misma nota si les queda fácil bueno espero pues que este pequeño tutorial y les sea de mucha bendición les sirva a todos no solo a los que ya saben también como lo he dicho siempre, sino también a los que ya están empezando a aprender si de pronto ven que de pronto explico un poco mal o no entienden algo pueden hacerme la sugerencia y yo les estaré explicando y contestando el mayor tiempo posible espero pues que todos Dios les bendiga mucho grandemente y aumente mucha sabiduría en todos ustedes y les den mucho más talento del que tienen hasta ahorita bueno bendiciones para todos